Hola, hola, ¿cómo están chicas? Yo soy Carmín, excelente inicio de semana. Yo súper agradecida con cada una de ustedes por tan bellos comentarios que me hicieron la semana pasada. Lo agradezco, lo valoro muchísimo. Y bueno, a iniciar la semana con la mejor de las actitudes, chicas. Esta semana la rutina es para trabajar a bromeo. Y lo que vamos a requerir, chicas, es una almohada, un cojín, lo que tengas en casa de este tamañito, para hacer la rutina. Cada ejercicio lo tienes que realizar 30 segundos con un descanso de 10 segundos y así consecutivamente. Son 5 ejercicios. Yo con versiones de tiempo, chicas, ya saben, lo tengo que hacer nada más 10 repeticiones para que veas tú cómo lo tienes que realizar en casa. La frase de esta semana, chicas, si cada mañana te despiertas con la idea de que algo extraordinario sucederá, seguramente sucederá hoy. Así será. Así que, chicas, excelente inicio de semana. Y escribanos en los comentarios de qué país son y qué te pareció la rutina. Vamos a iniciar, chicas. Ya saben, con todo. Primer ejercicio, vamos a estar acostadas, chicas, y así, van a poner su cojín y en la mano. Una, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Primer ejercicio. Segundo ejercicio, también muy fácil, chicas, son bicicletas. Levanten su cojín. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué tal, chicas? Siguiente. Piernas estiradas y vamos a tratar de alcanzar. Y así nos ponen su cojín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Punto! Y el último, chicas, con el cojín, esta posición, manos y es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué tal, chicas? Lo que podemos hacer con un cojín. Y el último, también está bien fácil, chicas. En esta posición y vamos a ir cambiando nuestro cojín de pierna, chicas. Es así, mira. Vamos a ver esta posición. Cambias tu cojín. Bien, cojín. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, sí, diez. ¿Qué tal cinco ejercicios para trabajar abdomen, chicas? Facilitos. Yo desde Pachuca Hidalgo te mando un fuerte abrazo y la mejor vibra para iniciar esta semana. Nos vemos próximamente. Bye, bye. ¡Uh! ¡Uh!